Desde junio de 1998 permaneció encarcelada la primera asesina serial condenada en Honduras, a 44 años y 6 meses de prisión, luego de haber arrebatado la vida de al menos 3 hombres plenamente identificados. Si hubo más víctimas mortales de Alma Clotilde Gran Pérez, conocida como la Bruja Cleo, ella se llevó ese secreto a la tumba. La muerte de la fémina ocurrió en el hospital escuela, producto de una serie de complicaciones derivadas del VIH que padecía. Alma Clotilde Gran Pérez tenía 61 años, ella misma se definió como una bruja y doncella de Satanás. Se inició en la magia negra en Belice desde muy joven, era huérfana de madre, fue oprimida por abusos en su casa, por una madrastra y también los daños psicológicos de Robinson Grant, su padre. Ella no tuvo empacho en afirmar que el diablo le pedía matar y manifestaba su gusto por la carne humana. De hecho, un cuerpo dentro de un fogón y las moscas verdes que rodeaban su casa fueron parte de la escena del crimen que la dejaron tras las rejas durante 23 años. La Bruja Cleo fue la primera asesina en serie reconocida y condenada en Honduras. Sus crímenes fueron relacionados a la magia negra y la brujería. Fue acusada y posteriormente encontrada culpable de tres atroces asesinatos. Las víctimas fueron identificados como Tiburcio López, guatemalteco, José Cabrera y Manuel Rivera, comerciantes. De acuerdo a informes de las autoridades, los hombres fueron descuartizados por la mujer con un hacha mientras practicaba ritos satánicos. Los cuerpos de membrado de los hombres se encontraron ocultos en la vivienda de Gran Pérez, localizada en la comunidad del Porvenir, Francisco Morazán, en donde Cleo se dedicaba a la curandería y santería. En prisión, la mujer presentó daños mentales, volviéndose agresiva, al punto que fue restringido el acceso a los diferentes talleres a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social PENFAS, para evitar que utilizara las herramientas de manualidades como armas, tras que atacase con unas tijeras a un guardia penitenciario. En sus últimos años de vida, Gran Pérez aseguró que se había convertido al cristianismo y pasaba sus días haciendo oraciones en español y en otras lenguas desconocidas. En los 23 años que permaneció en privación de libertad, la señora no recibió la visita de ningún familiar, pero ella manifestaba que tenía varios hijos, por lo que las autoridades hicieron un llamado para que, si ellos desean, puedan darle el último adiós. Gracias por ver el video.